El árbol de los problemas El carpintero contratado acababa de finalizar su primer día de trabajo, pero el balance del día no era tan bueno, pues su motosierra se había dañado y su viejo carro se había negado a arrancar. Mientras Luis, quien lo había contratado, lo llevaba a su casa, el carpintero permaneció en silencio. Obviamente se hallaba preocupado. Cuando llegaron, invitó a Luis a bajarse y conocer a su familia. Así lo hicieron, y mientras se dirigían a la puerta, el carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando la familia del carpintero abrió la puerta, hubo una sorprendente transformación. Su rostro, aunque hasta hace poco reflejaba cansancio y molestia, ahora lucía totalmente sonriente y con esa misma actitud abrazó y besó a sus dos pequeños hijos y a su esposa que salían a recibirlo. Minutos más tarde y una vez concluida la corta visita de Luis, el carpintero lo acompañó hasta la salida y al pasar cerca del árbol, sonrientemente expuso. Este es mi árbol cada noche cuando llego a casa. Cuelgo en sus ramas los problemas y a la mañana siguiente los recojo cada vez. Lo divertido es que cuando al otro día no veo tantos problemas como los que recorro haber colgado la noche anterior. Amigos míos, a diario en la calle, en el trabajo, en el sitio de estudio donde nos desenvolvemos, nos cargamos de preocupaciones propias del convivir. Luego cuando regresamos a casa, ingresamos con toda esa carga de emociones negativas, convirtiendo a nuestros seres queridos en víctimas de ese afán. Hay quienes incluso tenemos la mala costumbre de llevar trabajo extra a la casa, haciendo de ella una especie de sucursal de la oficina o del taller, lo que automáticamente pone una barrera de mala comunicación o de una vez de incomunicación con los nuestros. Hagamos pues como el carpintero del relato, tengamos figuradamente, hablando, un árbol al entrar a nuestra casa, en donde colguemos nuestros problemas, recordando que en el hogar necesitan al esposo, al padre de familia, no al oficinista, trabajador o empresario. Mateo 6, 26 y 27 dice, Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Ya? Reflexionemos en esto. Comparte este video. Que tengas un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!